En el salón de conferencias del diario El Litoral, la profesora Adriana Fontana presentó su primer libro. Ella nos cuenta de qué se trata. El libro se llama La bioética en el aula. Es un escrito que en realidad está dirigido a los docentes, pero abierto a toda aquella persona que le interese la temática de la bioética y quiera aprender y a la vez quiera enseñar. La verdad que para mí ha sido algo maravilloso porque si bien en el libro se refleja todo lo que he dado durante 16 años en la disciplina y en el colegio, tiene mucho que ver también con las experiencias que fui recabando con mis alumnos. Tiene un marco teórico, científico obviamente, pero a medida que iba escribiendo recordaba esas anécdotas que por ahí forman parte del libro, pero están como un poco solapadas con el contenido formal. ¿A quién fue dedicado? Lo dediqué especialmente a mi esposo porque en realidad fue él el de la idea que escribiese esto que a mí me encanta hacer, que es enseñar bioética. Y que, como decía al comienzo, es una obra inédita porque no existe material de bioética para el nivel medio. Entonces, cuando él me dijo, pongamos en escrito, en papel, lo que has dado durante tantos años, pues ahí empezó nuestro proyecto porque en realidad es de los dos y estuvo dedicado a él. ¿Qué comprende el concepto de bioética y qué ámbito de aplicación tiene? El concepto de bioética implica dentro de su definición el cuidado de la vida de la persona humana, pero a su vez también, como en algún momento lo decíamos con mi colega Pedro el año pasado que dimos la jornada, todo lo que tiene que ver con el hábitat, con el entorno que rodea al hombre, es decir, la relación del hombre con la naturaleza. En esta obra, si bien está dirigida especialmente a los chicos de la secundaria y se enseña el cuidado de la salud, también está implícito el cuidado que el ser humano debe tener sobre el lugar donde vive y de la naturaleza, propiamente dicho. Los interesados, ¿dónde pueden adquirir el libro? Los interesados pueden encontrarme, por ejemplo, en el Facebook de Adriana Fontana, porque por ahí estamos canalizando la obra y también en este momento ya está en Mercado Libre. Así que cualquier tipo de interés, un mensajito por el Face o dirigirse directamente a Mercado Libre.